Bueno, entrenador del Polideportivo Sevilla Este, José Antonio, me encanta de conocerlo, un placer siempre, todos los días, delante de la cámara también. Tiene puesto un equipo en división de no con un éxito terrible, ¿no? Ha quedado quinto clasificado en división de no en una competición federal. Perdón, sexto, sexto. Sexto, un puesto alto, ¿no? Hombre, en consideración con los que han quedado por delante nuestra, que son equipos todos de filiales de primera división, exceptuando el Lecre, que es de segunda, pues, imagínate que el club de barrio, pues, las expectativas se han cumplido con creces. Creo que lo entrena Alfonso, un entrenador que va adquiriendo prestigio porque hace las cosas muy bien, ascendió al equipo de Liga Nacional a división de no, ha mantenido el grupo más o menos unido y ha conseguido hacer un trabajo digno cuando quizás las expectativas no eran tantas, ¿verdad, José Antonio? Hombre, por supuesto, después de este su tercer año con nosotros, dos años en Liga Nacional, grandes campeonatos, y este año la permanencia, sobrada, y un fútbol entrenador con muchos futuros y con gran carisma. Se rumorea que el equipo de Amateur, que está jugando aquí en fútbol setebrano, un equipo que está ahora mismo situado, ¿en qué lugar? Segunda posición. Segunda plaza. Usted lo sabe mejor que yo. Segunda plaza. Se habla de que es posible incluso que la junta directiva de este importante grupo como es el Sevilla Este, opte porque usted entrene al señor de Sevilla Este, vista la proyección que tiene usted en este campeonato. Hombre, si tengo que hacer una mano, se la echaré, como a tantos años, donde sea necesario. Pero bueno, mi trayectoria está ahí, he sido campeón de campeones de este torneo de fútbol siete gravos, gran torneo, por cierto, tengo que decirlo, estamos en segunda posición y empezamos la mucha guerra. Estamos esperando el gran partido que nos enfrente a Bravo Sport, que creo que será un gran partido, y por supuesto la victoria será del Deportivo Sevilla Este. Se habla de que el partido puede ser incluso retransmitido en directo a través de la página web. Yo sé que usted no tenía noticias de este aspecto, y se habla de que lo podamos dar en directo para todos los aficionados. Se está viendo la posibilidad de darlo en streaming, una palabra que quizá no le suene demasiado, pero que significa... Significa que lo vamos a dar en directo a todos los que escriben. Ah, bueno, es que usted es muy inteligente. No, no, es que usted es muy inteligente. Bastante menos que usted, bastante menos que usted. Es que yo sé que trataba con el Pirbe. Con el Pirbe y con... Mucho dolor va a pasar a Bravo Sport, mucho dolor, porque independientemente de ganaros, vamos a dar dos pasitos para que la cura de humildad sea bastante grande, por muchos futbolistas que traigan, de varios equipos, que veo que entre los futbolistas es importante, como Iván... ¿Tiene esta posibilidad de ganar a sus futbolistas? Vamos, mi equipo, perdóname que se lo diga, no es por desmerecer a los demás, pero creo que tengo el mejor equipo de la categoría, sin desmerecer a ninguno de los otros equipos. Tanto Pecho Pechuga, como también a los Condes, a Bravo Sport, a los Tantradafia, son grandes equipos, pero creo que mi equipo... ¿Se caracteriza usted por la humildad? La humildad la dejo para los peredores. ¡Maldita sea! Los ganadores no somos humildes. Estoy viendo que estoy ante el mod de la categoría. No, yo soy más Manolo Jiménez. Confío en que las palabras se cumplan, porque si no tendrá usted que aguantar carros y carreteras. Yo cuando no me haga falta.